Bueno, esta emisión de la sección de Apostillas Varias está dedicada a comentar la exposición Pintura, Renovación Permanente, que está montada en el Museo Patio Herreriano. Se trata de una exposición que se inauguró el 6 de marzo y que va a estar hasta el 29 de agosto y que ocupa prácticamente todas las salas del Museo del Centro de Arte que se encuentra, como sabéis, en Valladolid. Hoy he publicado, acaba de aparecer en el suplemento ABC Cultural del sábado 20 de marzo del 2021, un comentario sobre esta exposición. El título La pintura no bien vista y se trata de un artículo extenso, aquí lo tenéis. Pronto supongo que la semana que viene estará en las redes y lo podréis leer ahí. Sí, bueno, quería solamente hacer esta sección como un complemento a lo que cuento en el artículo, en el que vengo a mostrar mi discrepancia con respecto a las tesis o a la tesis que se sostiene en la exposición y hecha esta discrepancia desde el absoluto respeto a los artistas que participan en la misma y, por supuesto, también con respecto al comisario, al museo, a la institución. Bueno, acudí el lunes de esta semana a ver la exposición y la verdad es que iba muy entusiasmado, con mucho ánimo, con muchas ganas de ver la muestra, especialmente porque introduce o presenta trabajos de muchos artistas a los que sigo desde hace tiempo, a los que admiro. Muchos de ellos son artistas sobre los que he escrito catálogos o he sido incluso comisario de sus exposiciones. Se trata de más de medio centenar de artistas, entre ellos, pues bueno, aquí vienen ordenados alfabéticamente Ignasi Aballía, Ángeles Agrelas, Pepa Gut, Alfonso Albacete, Irma Álvarez Laviada, Elvira Amor, Eloy Arribas, Antonio Ballester, Juan Carlos Bracho, Victoria Cibera, Nacho Criado, Luis Cruz Hernández, Ángela de la Cruz, Jorge Díaz, etcétera, etcétera, hasta completar, como digo, más de 50 artistas. Me recibieron en el museo el director Javier Ontoria y Cristina Fontaneda, anterior directora y que trabaja desde hace mucho tiempo en el museo, y me mostraron con enorme movilidad la exposición. Pudimos ir viendo todas las obras. Primero pude ver una instalación en la capilla, bueno, no en la capilla, una instalación de Soledad Sevilla excepcional con los hilos, una instalación que habla sobre la luz, también sobre la aparición, sobre lo visible y lo invisible. Y luego una serie de obras recientes hechas sobre motivos de cerámica portuguesa, realmente, y sobre cuestiones del ornamento, una serie también bellísima, un trabajo el de Soledad Sevilla que realmente a mí me entusiasma y en esta ocasión sucedía lo mismo que encontrarme con su trabajo, pues sencillamente me parecía que era encontrarme de nuevo con una de las artistas más importantes de nuestro país y con una obra en la que uno no puede sino admirar la enorme belleza que tiene su trabajo. Y luego fui viendo, salas por salas, toda esta presentación de una exposición en la que se sostienen una serie de tesis o se establecen una serie de divisiones y compartimentaciones. Volviendo, la verdad es que fui experimentando como cambios profundos en el juicio a medida que veía la exposición. Por un lado, pues había, sin duda, obras de excelentes, de artistas excelentes, también veía muchísimas obras que conocía esas obras y también, como digo, a sus artistas. También entendía qué tipo de compartimentaciones o qué tipo de divisiones y qué tipo de lecturas estaban ofreciendo de las obras. Y, bueno, a medida que avanzaba, sobre todo me parecía que se iba en mi cabeza, sobre todo, haciendo más presentes los ausentes que los presentes. Es decir, todos aquellos artistas que me parecía que faltaban frente a todos aquellos que estaban. Y, sobre todo, me planteaba muchas dudas sobre la pertinencia de las divisiones y de los compartimentos y de las categorizaciones, entre comillas, que se estaban allí estableciendo. Y, de vuelta, en el tren para casa, pues me puse a lerme todos los folletos que para cada una de las salas se han ido publicando, de secciones donde hay, pues por ejemplo, una sala, la sala sexta está dedicada a la pintura fluida-abstracción, la séptima a la figuración narrativa, la tercera a la pintura expandida, la cuarta a la desmaterialización de la pintura. Hay una que se titula figuración a representativa y otra que se titula el taller de pensar. Bueno, como digo, volviendo en el tren, pues me puse a leer a fondo los documentos que me habían suministrado para también, y una lista de todas las imágenes de la exposición, y veía, pues, el statement o la declaración sintética que se hacía como síntesis de la propuesta curatorial. Ahí se dice que pintura-renovación permanente pretende subrayar que en la pintura contemporánea española se fraguan dos tendencias claramente acotadas que permitieron a este medio recuperar la relevancia perdida tras el predominio crítico y expositivo de otros lenguajes diferentes más o menos lejanos. Bueno, aquí es una redacción un poco así como confusa, pero de entrada lo que vemos es que se propone que hay dos tendencias claramente acotadas, más que dos tendencias, serían dos momentos, porque no se trata de tendencias o dos momentos en la pintura española, y se dice que ha habido un predominio crítico expositivo de otros lenguajes diferentes más o menos lejanos, supongo que se defiende más o menos lejanos a la pintura, que tampoco se aclara cuál es el predominio crítico de esos lenguajes diferentes, es como una alusión permanente al conceptual. Estas son, dice, estas dos tendencias, por un lado la parecida entre finales de los años 60 y década de los 70 y por otro las que surgen con la llegada del nuevo siglo. Bueno, pretender me parece que hay una tendencia de la pintura, una tendencia de la pintura contemporánea, una tendencia unificada, algo así como en los años 60 y 70, es algo que me parece que hay que argumentarlo, por lo menos hay que demostrarlo, pero no parece en ningún caso que sea algo que vaya de suyo, porque justamente en esos años hay bastantes tendencias, muchos modos de entenderse la pintura, grandes pintores en ese momento en ejercicio. Dice o añade en el texto que en la primera inscrita en el tardofranquismo, un nutrido grupo de pintores que, salvo excepciones, no componían grupos orgánicos, asumieron que la pintura podía compartir el territorio de investigación del arte conceptual. Bueno, esta cuestión de que la pintura podía compartir el territorio de investigación del arte conceptual puede referirse a algunos pintores agrupados o surgidos en el entorno de la llamada figuración madrileña o en el contexto de lo que también se llamó los esquizos de Madrid, a los que se dedicó una muestra ya hace años en el Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía, una muestra que propuso Kiko Rivas y además con el que precisamente la última vez que me encontré fue ahí, en la cafetería, en el restaurante del Museo Patio Herreriano, con motivo de unos encuentros sobre la Galería Buades, y Kiko me estuvo hablando de esa exposición en la que tenía sobre todo un enorme interés en reivindicar esa generación de los esquizos o esa forma de entender la pintura, muy vinculado también a la propia Galería, que en ese momento estábamos celebrando, a la Galería Buades, y también me indicó en aquel momento que le iba a conceder un lugar de privilegio dentro de la exposición a Javier Utrey, al que precisamente se le hace una exposición prontamente, que es en el Centro de Arte 2 de Mayo, que además la hace también Mario Navarro y Andrés Mengs, una exposición muy esperada y además yo creo que tremendamente oportuna, de uno de los grandes artistas de este periodo, al que todavía faltaba por hacer una exposición en un centro de arte contemporáneo como el que ahora lo va a acoger, que es el Centro de Arte 2 de Mayo. Bueno, ahí se dice que compartía en territorio con el arte conceptual, pero había que decir que justamente en esos años 60-70 hay una tendencia muy importante de la pintura, que es la tendencia que se establece sobre todo, por ejemplo, en Cataluña, y en el grupo llamado Trama, y como en ese grupo Trama, con una relación muy estrecha, por ejemplo, con los planteamientos de Antoni Tapies, no solo no hay relación con el territorio de investigación del arte conceptual, sino que hay una franca oposición, y bastaría recuperar los textos de Antoni Tapies y el debate que se va a generar entre Tapies y el grupo de Trebal y los conceptuales catalanes, para darse cuenta que no hay tal terreno de confluencia con el arte conceptual, y que es sencillamente una cosa que sucede en un conjunto muy limitado de artistas, y además de una forma yo creo que necesitaría de analizarse a fondo para no hacer esta afirmación tan vaga de que compartían territorio con la investigación del arte conceptual. A la vez que anunciaba nuevos paradigmas como la progresiva indistinción entre abstracción y figuración, es también algo que creo que no es históricamente ajustado, es decir, no hay tal indistinción entre astaracción y figuración, al contrario, va a haber todavía importantes debates al respecto, o la disolución de la línea cronológica entre la historia del arte reciente y la del pasado, aquí se supone que se está aludiendo al postmodernismo, pero también de una forma tremendamente vaga. Esto les permitió, dice, habitar ámbitos referenciales, como el expresionismo abstracto, el mínima y el postmínima norteamericanos, la figuración derivada de la influencia de Cezanne y de Matisse, y una relectura desenfadada de los referentes históricos de la antigüedad. Esta es una de las definiciones más vaporosas, vagas, que he leído mucho tiempo sobre el postmodernismo, en cierto sentido también explicar dónde se encuentra esa influencia del mínima y el postminimal, además que resulta un poco sorprendente que se hable de que en los años 60 y 70 hay una influencia del mínima y el postminimal en la pintura española contemporánea, cuando realmente decir que los pintores de los años 60 en España tienen influencia del postminimalismo sería algo tan curioso como que fueron influidos por el postminimalismo antes del que el postminimalismo existiera, es decir, antes de que el postminimalismo surgiera. La relación de los artistas españoles con el minimal y con el postminimal es un tema que requiere de mucha mayor elaboración teórica y de mayor precisión histórica para no soltar así una fórmula en general indefinida o divagante o absolutamente inconcreta, es decir, porque tal cosa no sucede. Igual que esta idea de que se vuelve al expresionismo abstracto, habría que decir, bueno, ¿a quién se está refiriendo con una vuelta al expresionismo abstracto? Porque si hubiera tal vuelta al expresionismo abstracto en los pintores de los 60-70 sería tanto como entender que está volviendo al expresionismo abstracto saltando por encima del referente antagónico que tenía la pintura de los 60-70 o de los 70 en la línea que aquí parece que se defiende, que sería precisamente oponerse al informalismo o plantar cara al informalismo con lo que tiene el informalismo también de relación precisamente con la modern painting, con la pintura moderna o con el expresionismo abstracto americano. A falta aquí de una teoría consistente sobre qué pasó con la pintura moderna o con la teoría moderna de la pintura en el sentido Greenbergiano o de Michael Fritt o incluso de Harold Rosenberg, si se emplea más bien esta noción de expresionismo abstracto, pues realmente queda todo en una enorme vaguedad. Es algo que no es extraño porque, como sabemos desde hace mucho tiempo, la teorización de la pintura, particularmente en nuestro país, pues no tiene la mejor de las fortunas. Bien, es verdad que hay algunos comisarios, como es el caso de David Barro, que ha hecho importantes exposiciones de revisión de la pintura y que sobre todo ha prestado atención a las teorías y a los modos de entender y a las distintas líneas, la genealogía, los desarrollos que ha tenido la pintura. O, por ejemplo, Omar Pascual, que hizo una muy importante exposición sobre pintura y sobre modos de la pintura contemporánea en el Centro Atlántico, en Las Palmas de Gran Canaria, que es una exposición en la que además también se contaba con lo que han sido las investigaciones, por ejemplo, de Kevin Power, que fue uno de los, en mi opinión, mejores escritores sobre pintura que hemos tenido en el contexto del arte español, fallecido ya hace unos años. Es verdad que el propio Mario Navarro ha hecho exposiciones sobre abstracción, como la que hizo en el museo en el MEAC, y ha hecho varias exposiciones, especialmente de los años 70, en los que ha insistido y ha sido un terreno fundamental para él de trabajo. Continúa aquí en esta nota de prensa señalando que en la segunda tendencia, ya a finales de los 90 y en los albores del nuevo siglo, se produce, dice, un nuevo impulso de la pintura, una energía heredera de los artistas de los 70. Esta cuestión de la herencia o de que los artistas del siglo XXI, de final de los 90, serían los herederos de la energía de los 70, es un invento, es decir, es algo sencillamente, es una hipótesis no confirmada, es decir, es algo que se dice como si, por ejemplo, yo afirmara que el desarrollo de la escultura contemporánea española es, en todos los sentidos, una continuación de los planteamientos de Mendiburu. Y podría decir, bueno, pues Mendiburu se convierte en el referente absoluto de la escultura condena española, o incluso si pudiéramos decir también por qué no, por mencionar un gran referente que sí que influyó muchísimo, todo lo que se está haciendo en escultura contemporánea por las jóvenes generaciones de escultores en este país, deriva de Oteiza. Bueno, pues esto podríamos decirlo, pero en realidad no sería cierto, es decir, que podía ser cierto para lo que fue la generación de Chomín Badiola, de Ángel Bado, es decir, que establecieron una relación montada también por ellos, que tiene que ver con los cocientes revisionistas en el sentido de Harold Bloom, pero es una cuestión que no se podía aplicar a los artistas actuales. Y esta cuestión de lanzar esa especie de filiación o construir esa relación que es una energía, una energía, algo tan vago como una energía, una energía heredada, es decir, uno hereda la energía, una energía heredada de los artistas de los 70, que, como decíamos, apuesta por una práctica desenfadada de los modelos históricos de la abstracción y la figuración. También hay decir cuáles son los modelos de esa abstracción y de esa figuración que laten en el arte pictórico español contemporáneo, es algo que no se hace o que no se encuentra por ningún lado, sin reparo ninguno a su fórmula narrativa, se dice, como una práctica expandida de la pintura misma y su significado. Bueno, aquí es una noción de expansión puramente expandida, puramente mercial. Dice, y añade, nuestro énfasis en estas dos épocas, la de los 60-70 y la de los 90 y el siglo XXI, entra en contradicción, nuestro énfasis entra en contradicción, o se confronta, o contrasta, o se opone, con una muy extendida tesis que afirma que el momento triunfal de la pintura en España fueron los años 80, en los que, si bien ciertamente el mercado del arte alcanzó una notable relevancia social, no asistimos a una, dice, mayor incidencia ni inventiva ni transformadora. De hecho, en su obsesión por evocar lo foráneo, se negaron otras tendencias locales más notables. Bueno, aquí está una parte también crucial de mi discrepancia con lo que se ha planteado en esta exposición. Bueno, resulta que lo interesante sería lo que pasó en los 70, dentro de los 70 en un tipo determinado de comprensión de esas décadas, y lo que sucede actualmente, desde final de los 90 hasta la actualidad, es decir, en estas dos décadas ya del siglo XXI y los últimos años del siglo XX, y sin embargo, los 80 quedarían como un momento que, aunque se entienda que fue el momento triunfal, solamente había sido por que tenía una enorme relevancia social gracias a que estaba sostenido por el mercado, es decir, que era un éxito del mercado y que allí no hubo ni invención ni transformación y que solamente tenía que ver con la obsesión de evocar lo foráneo. Bueno, ¿qué es esto de evocar lo foráneo? Esto también me dejó bastante perplejo porque no se entiende para nada, que es lo que ahí se quiere decir, sencillamente, pues bueno, pareciera como si los pintores de los 80 estuvieran copiando unos modelos foráneos, extranjeros, y si así lo hicieran, ¿qué se puede censurar en ello? Pero yo creo que también tenían que ver con ese diálogo que ha habido constantemente entre formas de entender la pintura en nuestro contexto y en nuestro ámbito más cercano y formas de entenderla en ámbitos internacionales, es decir, también se podría decir que algunos pintores de los años 70 que son aquí muy valorados, pues en realidad están atendiendo a lo foráneo porque están atendiendo a Matisse, están atendiendo a Cezanne, están atendiendo también a David Hockney, están también atendiendo al Pop, están atendiendo también a Duchamp, están atendiendo también a lo que sucede en diálogo con fenómenos como la transvanguardia, por tanto esta cuestión de lo foráneo, como una forma de descalificar la pintura de los 80, no me parece mínimamente razonable, es decir, me parece sencillamente una cosa realmente bastante extraña y muy mal enfocada. También el hecho de que sea algo que se tiene que descartar porque tenía éxito comercial, pues esto también no hay por dónde tragárselo, porque también algunos artistas que están aquí recogidos tuvieron extraordinario éxito comercial y lo siguen teniendo o lo han seguido teniendo hasta el momento actual de la crisis provocada por la pandemia de la COVID y han tenido lanzamientos, como sería el caso de Secundino Hernández, que apareció de la noche a la mañana y tuvo una turbopropulsión, una aceleración tremenda en el mercado del arte y, por ejemplo, en una feria, como fue el caso del año en el que triunfó, pues casi tiraban cohetes a su paso en la feria de Arco. Pero también me parece que aquí se repite un lugar común que tenemos cada vez que irnoslo pensando por qué lo sacamos a reducir con tanta insistencia, que es esa cuestión de hay que pasar por encima de lo que algunas veces he llamado los años pintados. Años pintados, por cierto, que no son solamente los 80, sino que esos pintores que tuvieron éxito en los 80, muchos de ellos son pintores que venían desarrollando su trabajo en la pintura desde los años 70, como sería el caso de Broto o como sería el caso de algunos de los pintores que se han dejado fuera en esta revisión de la pintura contemporánea española. Porque lo más curioso es que este tipo de planteamiento, el que aquí se ha desarrollado, este tipo de perspectiva, pues deja fuera a artistas realmente bastante importantes. Es decir, que al saltarse los años 80, pues hace lo que últimamente parece que ya es una moda compartida por los museos y por los comisarios, que es evidentemente excluir al que tiene que ser excluido, al mega excluido, que no sería otro que Barceló. Bueno, a mí me ha tocado la extraña circunstancia o he tenido que asumir el extraño rol que pareciera de abogado del diablo de salir en defensa de Barceló o mencionar esa cierta defensa de Barceló por vez primera en muchos años. Yo no tengo mucho aprecio, o en realidad no me interesa en términos generales el trabajo de Miguel Barceló y he criticado mucho su propuesta en distintas ocasiones, pero no me parece que pueda ser descartado su trabajo de esta manera. No voy a leer el artículo del periódico, pero sí voy en este momento a leer un trozo. Lo que tiene más calado crítico en la tesis de esta exposición es su oposición, repito, a una muy extendida tesis que afirma que el momento triunfal de la pintura en España fue en los años 80. Y digo yo, parecería como si se estuviera recuperando la propuesta de José Luis Brea en Antes y después del entusiasmo. La exposición de Brea en la Kunstreich de Amsterdam a final de los años 80. solo que sin la intensidad analítica desplegada en aquella ocasión ni un sentido estratégico mínimamente claro. En el caso de José Luis, José Luis Brea va a designar también dos momentos, como aquí, dos momentos que él quiere utilizar como para recuperarlos y para valorarlos o para potenciar el que él va a defender en relación con aquel que estaría olvidado o que él quiere volver a iluminar o establecer una afiliación, una conexión, saltando de nuevo por encima del éxito internacional o de cierto éxito internacional de la pintura española en lo que llama el entusiasmo. Es decir, los años del entusiasmo también asociados con Barceló y con otra serie de pintores. En aquella ocasión él va a reivindicar los encuentros de Pamplona, va a reivindicar el conceptualismo y las posiciones de ciertos artistas por ejemplo y artistas como Zag o también va a introducir a Valcárcel Medina o también va a lanzar un link, va a lanzar un vínculo a Joan Brosa al que recupera de esa manera o también a artistas como Nacho Criado que también como veremos tiene una presencia importante en esta exposición y va a pasar de esa reivindicación de ese momento de intensidad que le asociaría con los encuentros de Pamplona sobre lo que luego se ha vuelto hegemónica esa lectura porque ha habido una cantidad enorme de revisiones de los encuentros de Pamplona como la exposición que se hizo también en el Museo Nacional Centro Arte Reina Sofía y el otro sería el momento de él neoconceptual o de ciertas tendencias neoconceptuales que él sobre todo va a hacer defendiendo las propuestas de artistas aglutinados en ese momento en torno a la galería la máquina española de Pepe Cobo pero también añadiendo artistas que no pertenecían a ese contexto porque va a defender ahí evidentemente a Pepe Spalliú y va a presentar como gran figura digamos articuladora del propio diseño conceptual y de la propia estrategia de la galería y también como no a Juan Muñoz y a Cristina Iglesias que no estaban en ese momento vinculados a la propuesta de la máquina española y solamente se van a vincular Cristina Iglesias mucho más adelante y Juan Muñoz que tiene una relación de simpatía o de amistad con Pepe Cobo pero que van a exponer ya después de su fallecimiento después de después de muerto bueno la exposición es una exposición aquella en la que Brea lo que hace es también desarrollar su proyecto su forma de entender la historia del arte española pasando por encima de un modelo crítico de un modelo histórico de un modelo sobre todo encarnado por ciertas tendencias críticas como las de Calvo Serrayero las de Juan Manuel Bonet etcétera etcétera y también la difusión internacional de artistas como Barceló hacia Documenta o de las galerías que estaban apoyando cierta forma de entender el arte o del mercado del arte y de entender la pintura pero como digo era una tesis que tenía bastante consistencia frente a la inconsistencia de aquella que nos encontramos aquí en esta idea de la pintura renovación permanente y como digo que señalar que en los años pintados el mal radical estaba en el éxito comercial es o en una obsesión por evocarlo foráneo suena por no describir el desconcierto raro y digo yo parecería como si los malos de la película fueran desde hace décadas Barceló Proto Ferran García Sevilla Sicilia o incluso Campano que también aunque no lo menciono aquí está excluido de la exposición estos ochenteros que según esta tesis no habrían manifestado ni inventiva ni capacidad transformadora ni siquiera tengo claro por qué se tiene que plantear esta cuestión que es doxográficamente pues absolutamente inconsistente por otro lado una cuestión que me parecía también importante es que esta división así por décadas esto que podemos llamar el decadismo o la tendencia a la obsesión de cerrar capítulos por décadas pues no tiene ninguna consistencia historiográfica la década de los 70 la década de los 60 la década de los 50 es decir este tipo de de las décadas la década prodigiosa también que fue un grupo por cierto bastante malo y fundamentalmente karaokero de karaoke porque habría que pensar que en estas décadas la de los 60 la de los 70 la de los 80 la de los 90 pues es que seguía pintando y haciendo extraordinarios cuadros por ejemplo Antoni Tapies y seguía pintando y además de qué manera con una capacidad de renovación y con una sensación de juventud y de intensidad creativa tremenda Pablo Palazuelo que estaba haciendo sus exposiciones de mayor éxito en toda su trayectoria en aquellos años en la galería Solea Lorenzo y también en la retrospectiva que se le hizo en el Reino de Sofía en la que por cierto yo tuve el privilegio de escribir uno de los textos para el catálogo también cuando uno analiza este planteamiento o esta propuesta en la que sobre todo bueno pues se van a hacer esos capítulos de la desmaterialización de la pintura los nuevos modos de la extracción la pintura en el campo expandido la figuración representativa y la figuración narrativa por cierto una noción de figuración narrativa o estas categorías que como digo están expuestas de una manera bastante desestructurada es decir sobre todo con una falta completa de consistencia crítico-teórica pues cuando se presenta esta cuestión de figuración narrativa pues dice uno vale vais a hacer una sección de la figuración narrativa pues tendremos que aclararnos que la figuración narrativa se aplicaba a una tendencia de la pintura que tuvo un gran desarrollo por ejemplo en el contexto francés y en la que uno de los exponentes era precisamente un español Eduardo Arroyo que no digo que se le incluya en la exposición pero resulta que hasta el final de sus días que fue no hace mucho ya en el siglo XXI pues seguía pintando cuadrazos y seguía haciendo obras realmente muy importantes no solamente como pintor sino sobre todo como escenógrafo también como dibujante es decir que seguía siendo un artista que tenía una importantísima una gran relevancia otros artistas que me parece también que son fundamentales en su revisión sería el caso de Iturralde y de aquellos que tienen que ver con una concepción abstracto geométrica de la pintura Iturralde además como un artista crucial ya en las décadas estas que se quieren reivindicar como origen de la revisión de la pintura española pero sobre todo que reaparece a partir de su exposición en el Centro de Arte en el CAP de Burgos y como luego a través de la Galería Javier López se convierte en una figura en un pintor que nos demuestra la capacidad que ha tenido para estar pintando en los últimos años algunos de los cuadros más interesantes de este momento también hay artistas de los años 70 que siguen pintando hasta la actualidad que están excluidos de la exposición que me parecen mucho más interesantes que algunos incluidos como sería el caso de Chema Cobo o como sería el caso de todos los pintores de Atlántica que han sido excluidos es decir se ha excluido a Menchulama una pintora excepcional de la que se pudo ver la exposición en el Artium no hace mucho que realmente fue una auténtica maravilla de Antón Patiño una figura crucial como pintor y también como intelectual y como teórico del arte o con el caso de Antón Lamazares que me parece un pintor verdaderamente excepcional también me parecería bastante curioso pensar bueno aquí que se está hablando de la pintura expandida y sobre todo de las contaminaciones de la pintura pues ¿qué es lo que lleva a excluir por ejemplo un artista como Darío Villalba que este sí que es un artista totalmente influyente y con una obra poderosísima en la que la contaminación entre pintura y fotografía es fundamental o en el caso de la pintura expandida por ejemplo un artista como Pere Yaume que llevó la pintura hacia niveles de expansión que son verdaderamente cruciales porque meter ahí y es un pintor que me parece muy bueno a Santiago Serrano como manifestación de la pintura expandida pues me parece sencillamente algo que es que no tiene ni pies ni cabeza es decir es un auténtico desatino es un completo despropósito también dejar fuera artistas como Manolo Quejido pues no hay por dónde entenderlo algunos por cierto estos artistas como Ferran García Sevilla o como Manolo Quejido son artistas que por otro lado aparecían en la exposición en la que también participó en el comisariado Mariano Navarro Armando Montesinos sobre pintura que se hizo en el Palacio de Velázquez dependiente del Museo Nacional Centro de Arte de Reina Sofía que era una exposición que retomaba también las tesis de Hebrea sobre el transconceptual o sobre su revisión de la pintura que hizo en el comercial de la pintura donde él analizaba una pintura que tenía que ver también con el cuestionamiento de los modos o con el cuestionamiento del espacio de la representación de la propia pintura exposición que ya comenté en su momento que me pareció realmente una exposición muy muy mal concebida y pésimamente montada y aquella me parecía todavía mejor que esta porque esta es sencillamente el gran batiburrillo es decir, la presentación de un montón de artistas en una especie de vamos a acumular en el transatlántico cuanto más mejor pero sin embargo sin pararse a pensar qué es lo que nos pueden aportar esos artistas allí en el propio museo le comenté al director a Javier Ontoria amabilísimo enseñándome la exposición con Cristina Fontaneda que se percibían exclusiones pues realmente incomprensibles esto es como siempre un tema delicado porque cuando uno ve una exposición pues se convierte en uno de estos que va al VAR y cuando se acerca a los mundiales de fútbol o las Eurocopas pues tiene su alineación y entonces dice pues yo habría seleccionado delantero centro a fulano y en la defensa a Mengano y falta el extremo este y en el medio podríamos haber llevado a fulano del Hércules o a no sé cuantitos del Numancia o en tercera regional y un tío que es el que más les mete de cabeza y hace unas chilenas que son para estar aplaudiendo 14 horas bueno lo que en cualquier caso a veces llama la atención es que en medio de una selección es bueno ¿quiénes son los incluidos y los excluidos? y por ejemplo si se hace una exposición en Castilla y León sobre pintura contemporánea y sobre la renovación de la pintura pues dice uno bueno y habéis metido aquí sí a un montón de artistas algunos desafortunadamente me parece que son la cuota local y en cuanto a la cuota local han dicho bueno este vamos a meterle porque es de las cercanías este es Castellano-Leonés esta a lo mejor es esta de Valladolid y realmente en muchos de esos casos dice vale hay que ser un poquito más serio para no hacer estas captaciones así de benevolencia que al final lo único que hacen es pues demostrar una actitud pues de falta de consideración y de respeto hacia el incluido y hacia el excluido y le pregunté a Javier Autoria y le dije una cosa ¿y cómo se puede dejar fuera una exposición de este tipo a Enrique Marti? Enrique Marti que es de Salamanca que además hizo ya hace tiempo una impresionante intervención en el Museo Patio Herreriano es decir ¿se le deja fuera por qué razón? cuando es uno de los pintores tal vez más brillantes de ese contexto pero no solamente de Castilla y León sino que ha tenido un desarrollo galerístico importantísimo y también una proyección colaborando con galerías europeas es decir ¿qué es lo que lleva a excluir a Enrique Marti? que ha hecho exposiciones en el Musac ha hecho exposiciones ahí en el propio Patio Herreriano es decir que ha hecho que hay obras en las colecciones en la comunidad no hay respuesta a eso ¿por qué también se deja fuera a Daniel Verbis que es uno de los pintores también de ese contexto más interesantes o más importantes pero bueno yo allí sobre la marcha y aquí lo fui escribiendo en el borde del papel que me mandaron pues echaba en falta a Enrique Marti a Ana Barriga a Sergio Barreda a Jorge Perianes a Santiago Talavera que es una artista que me encanta a Daniel Jordán a Zurita a José Piñar a Maite Centol a Amondaraín que esto tampoco lo entiendo es decir los vascos José Ramón Amondaraín Manu Muniategui en Dicoechea Amondarín que por cierto también tuvo intervenciones también hizo una intervención ahí en el Museo Patio Herreriano es como si ni siquiera se hubiese tomado en cuenta la historia del propio museo es decir haces una exposición en el museo no tengas en cuenta únicamente las piezas que están en la colección que algunas se han incluido sino tener en cuenta la propia historia del museo y qué relación ha ido haciendo el museo con la pintura es decir por qué renuncia a lo que ha sido su propia relación con la pintura y con la pintura contemporánea pues únicamente porque vino aquí una selección y se aceptó y se la tragaron con patatas o artistas como Curro González que me parece un pintor excepcional que también se le ha dejado sencillamente fuera o con José Luis Serzo y como dije también Daniel Verbis y haber tomado en cuenta lo que han sido proyectos como he dicho de revisión de la pintura como los que se han hecho en el Dados que es un lugar donde se han hecho excelentes exposiciones de pintura donde tal vez mayor atención se haya tenido a la pintura contemporánea española y también como digo las que hizo David Barro en el museo en el MACUF en Coruña y las que hizo en el CAM como ya dije Omar Pascual bueno en definitiva una exposición en mi opinión absolutamente fallida que no nos habla de la renovación permanente sino de una obsesión por volver a los 70 y para contar otra vez lo mismo o más o menos lo mismo en la que algunos artistas van con unos cuadrazos tremendos magníficos como los cuadros que hay de un cuadro que hay de Abraham la calle me parece un cuadro pues fuera de serie o hay un cuadro hay una obra de Michi Leal también excepcional o hay una serie de piezas de Irma Álvarez Laviada que realmente me parece que es de lo más brillante que se puede ver en la exposición y de otros artistas buenísimos como es el caso de Carlos León que es uno de los artistas de los pintores que a mí como sabéis más me interesa y del que es justamente ahora está montada una gran exposición el Dados de Salamanca pues resulta que de unos se ponen varias piezas y en varios contextos y de repente de otros unos cuadros gigantescos y de otros se presentan unos cuadros pues interesantes pero pequeños pero que no dan la escala de lo que como artistas tienen entre manos ¿no? Bueno como digo sencillamente una exposición en la que a algunos artistas pues se les da una presencia enorme como sería el caso de Carlos Maciá que pinta los cristales bueno parece que eso había entusiasmado a todos pero o hace una intervención por detrás de unos cuadros de eso de la Sevilla me parece una intervención realmente pésima o sea que no aporta nada o sea que realmente me parece que es un algo bueno que lo veo absolutamente carente de todo interés como planteamiento artístico pictórico y lo que me ha parecido más interesante en algún momento han sido algunos esquemas de esa sala de ese taller que han preparado ¿no? ese taller de pensar no tanto ese asunto de presentar allí los materiales en algún caso hay hasta una mesa allí con todo con las brochas y con todo el material eso me parece bastante patético ¿no? bastante naif sino por ejemplo los esquemas de trabajo por ejemplo de Nico Munuera es decir ahí había unos desarrollos de cómo concibe su pintura y eso sí me ha parecido muy interesante para penetrar en el conocimiento de la obra de Nico Munuera es decir que ahí sí me daban datos pistas de algunas cosas que no había visto nunca de esos artistas o concretamente en este caso de Nico sobre el que he trabajado y es un artista que me interesa sobremanera en otros casos tengo que decir que hubo cosas todavía más desconcertantes por ejemplo como es el caso de incluir la conocidísima pieza el homenaje a Rosco de Nacho Criado del que se incluía la obra y también la maqueta y luego también unas piezas sobre cartón bellísimas y en este caso pues ya mi situación era como más rara dado que con Sina Nacho durante años mi mejor amigo lo fue y también en muchas cosas de arte contemporáneo siempre le menciono como mi maestro pero de ahí haberle incluido en una exposición sobre pintura la renovación permanente pues digo rarísimo es decir solamente es porque se titula el homenaje a Rosco pero se trata de una escultura se trata de una instalación se trata de una pintura expandida no estaba en ese concepto o sea es una noción totalmente externa totalmente ajena a la comprensión de Nacho Criado es más el homenaje a Rosco es un título que viene a posteriori es decir que él titula así la pieza cuando toma conciencia de que se puede poner en relación con un homenaje y es uno de los homenajes de Nacho pero de ahí a entenderlo en el contexto de la pintura creo que es una lectura absolutamente forzada es decir por un lado me da un enorme placer volver a ver la pieza de Nacho y la maqueta y las piezas de los recortes bellísimos que también vimos recientemente en la exposición que le hizo Diechenidopo su galerista Álvaro Alcázar una exposición absolutamente maravillosa verdaderamente emocionante pero ahora aquí tengo que decir que el hecho de que yo sea un gran admirador de su obra no me lleva a estar cegado y pensar que ahí no pinta nada es decir que me parece que estaba fuera de sitio por otro lado es evidente que hay en la exposición cuadros sencillamente excepcionales es decir que hay obras verdaderamente hipnóticas como sería el cuadro un cuadro tremendo y magnífico que tiene Rubén Guerrero o también algunas obras de Juan Uslé o como he dicho el cuadro de Abraham Lacalle que tenía aparecido un cuadro verdaderamente magnífico o una pieza que me impresionó mucho en directo y que realmente casi mereció la pena hacer el viaje para verla de Santiago Giralda me pareció un cuadro verdaderamente fabuloso creo que es una exposición en todos los sentidos fallida con una tesis insostenible con unos argumentos totalmente pues disparatados es decir que no aportan nada y que son sencillamente brindis al sol y casi auto homenajes a la propia historia de las décadas que le interesa a un curator o casi una reivindicación biográfico curricular pero más allá de un ejercicio de afinidades de afectos y de cómo cuando tenemos ya unos años recordamos con nostalgia las épocas en las que éramos más jóvenes creo que no tiene otro sentido sobre todo cuando lo que habría sido tremendamente oportuno y absolutamente necesario interesante es hacer una potente y una gran exposición sobre qué está pasando en la pintura ahora es decir qué está sucediendo en la pintura española en estos momentos y sobre todo como una reivindicación que nos permitiera mostrar con toda claridad que hay una cantidad impresionante de extraordinarios pintores actuales es decir que están pintando ahora no necesitamos volver a ver cuadros por gran pintor que sea que se yo de Alfonso Albacete no necesitamos ver cuadros de artistas que en alguna medida ya han hecho su recorrido sino que necesitamos también saber qué están pintando los artistas ahora pero no porque tengan 20-30 años sino qué se está pintando ahora es decir qué se está haciendo en este momento qué son lo que están haciendo porque a lo mejor un pintor que tiene como dije ya Palazuelo 80 años en su momento era más renovador que un pintor que tiene 25 y es también necesario saber qué está pintando hoy un artista como Chema Cobo que está pintando hoy pero no hace qué está haciendo actualmente un artista como Carlos León que está pintando mejor que nunca qué está haciendo hoy que está pintando un artista como Luis Gordillo por cierto tan influyente y en esta experiencia colocado allí poco menos que en el ángulo de los pasos perdidos es decir siendo un artista que ese sí ha influenciado desde los 70 los 80 los 90 y no ha dejado de influenciar como un artista al que sigue volviendo la mirada los pintores actuales para establecer una vinculación con él para hacer un diálogo con uno de los pintores que más ha pensado y problematizado el ejercicio de la pintura ya sea por ejemplo desde Amondaraín y de los pintores vascos que han tenido o Dariur Zay por ejemplo que también es otro artista que ha quedado fuera o qué decir que se me olvidaba de un pintor como Antonio Murado que ni está ni se le espera o de Siria también un pintor que ni está ni se le espera es decir que lleva a hacer una revisión de la pintura contemporánea española y se deja fuera un pintor como Murado que es un pintor un pintor tremendo de bueno es decir un pintor al que se le deja siempre fuera pues ¿por qué? porque vive en los Estados Unidos pero si ha tenido un vínculo constante exponiendo en España o por ejemplo Teo Soriano pintor extremeño gallego actualmente en una situación hospitalizado pero realmente un pintor como la copa de un pino que también se le deja afuera y realmente y qué decir de los pintores canarios olvidados permanentemente los pintores insulares canarios y baleares es que ni están ni se los esperan sencillamente porque ¿cómo vamos a prestar atención a esos pintores canarios? eso nos pilla ya lejísimos nos pilla lejísimos de la mirada madrileña esa mirada de un cierto casticismo madrileño que pareciera lo que gobernara ciertas visiones es decir hay que dejar fuera aquello que sucede fuera de nuestro contexto porque no se hace una investigación de qué sucede pero dejamos fuera a los pintores canarios y pensaba fundamentalmente en Juan Coparo o en Luis Palmero Luis Palmero del que hay una exposición grande en el TEA y del que acaba de salir una monografía por cierto la he escrito yo pero vamos que aunque lo hubiese escrito otro pero pintores o los pintores por ejemplo vinculados o que se formaron en la Escuela de la Laguna la Escuela de Bellas Artes la Escuela de la Laguna es decir todos esos sencillamente se les deja fuera de capítulo porque pareciera que en ningún caso tuvieran que ser incluidos es decir una exposición que es más llamativa por lo que excluye y por lo poco que elabora y por lo poco que desarrolla que por aquello que presenta pero sobre todo qué sentido tenía volver a esta reivindicación de los 70 es decir qué sentido tenía volver 50 años atrás es decir que sencillamente es volver medio siglo atrás necesita la pintura española contemporánea una reivindicación setentera de esa presunta energía de los 70 o necesita desembarazarse de ese lastre de los 70 o de ese lastre que a su vez niega lo que aconteció en la pintura de los 80 porque a lo mejor hay que reivindicar no a estos 70 esquizos y estos 70 si pseudo esquizos o madrileños que se quiere sacar a colación vinculados a Matís esa cantina ya está demasiado hecha no se han parado hacer exposiciones sobre ella no sería lo mejor más oportuno plantear qué están haciendo esos mismos pintores ahora pero sacarlos de ese contexto setentero de esta especie de tesis que es la tesis que carece de toda tesis es decir finalmente como digo una exposición que pues a medida que le iba viendo pues cada vez iba pensando que hacía tiempo que no veía una exposición pues concebida de una forma más carente de criterio es decir que tengo que decir respetando el trabajo que hace cada quien pero es una exposición que me parece que no aporta otra cosa que nada y que sencillamente si esta es la defensa que se puede hacer en el año 2021 de la pintura española con defensas como esta vale más pasarse al bando de los que no defienden sino que atacan la pintura hay ya demasiados museos y demasiados directores de museos y demasiadas instituciones que consideran a la pintura con una falta absoluta de atención es decir que sencillamente no le prestan ninguna atención a la práctica de la pintura en nuestro país y así ni la coleccionan ni la exponen ni la presentan es decir que hay eso si es cierto una ausencia completa de atención hacia los planteamientos de estas generaciones como digo brillantísimas de pintores y hacia lo que está sucediendo y en vez de hacer un análisis de qué es lo que está pasando aunque sea para mostrar y decir señores esto es lo que se está haciendo en pintura en este momento en este país porque se apoyan ciertas posiciones artísticas y se minusvalora y se desacredita esta práctica de la pintura eso habría sido interesantísimo pero sin embargo pues hace aquí una especie de batiburrillo donde podemos meterlo todo al mismo tiempo y utilizar pues categorías que si la pintura expandida que si la figuración a narrativa que si la figuración narrativa que si la disolución de abstracción y de figuración pero válgame Dios pero qué estamos contando suena todo absolutamente anacrónico totalmente viejuno carente de cualquier precisión historiográfica sin ningún criterio crítico que pueda ser sustentable o sostenible es decir sencillamente es hagamos una exposición con muchos artistas y ya veremos al final qué interesante es todo pues no señores de esa manera creo que sencillamente no se aporta nada o a mí al salir de la exposición ya digo a medida que pensaba en ello cada vez que pensaba en ello pues me daba cuenta de que era una exposición que había que criticarla y había que revisarla y sobre todo como he hecho en este caso mostrar mi desacuerdo con los planteamientos que ahí se tienen y esto es lo que añado a lo que cuento como digo en el artículo que aparece hoy publicado en el ABC Cultural y bueno que había dicho la pintura con mala pinta o la pintura que no tiene buena pinta o la pintura no bien vista y yo creo que sí que no está bien vista por la estructuración o estructuración curatorial pero tampoco yo lo vi bien es decir que sencillamente estaba viéndolo y era sí obras algunas de ellas interesantísimas y excelentes de artistas muchos de ellos o la mayor parte de ellos realmente buenísimos pero un desconcierto total es decir el gran batiburrillo el gran barullo y aquello que finalmente no sirve para nada es decir en muchos casos servirá más para el descrédito de la pintura para el gran pastelón que no aporta nada que para que podamos empezar a reubicarla a reconsiderarla a hacer una buena defensa de los planteamientos de los pintores contemporáneos y sobre todo no excluir aquellos que tal vez sean los puntales fundamentales para poder hacer una buena defensa y una buena elaboración y una teorización y una reflexión historiográfica crítica y curatorial que permita que el público también entienda qué está pasando en ese terreno qué está pasando en ese campo bueno un saludo a todos los que habéis seguido en directo la emisión a Gonzalo Torné a José de Castro que saluda desde a Coruña a Ori Chui a Lucía a Perra Fiucha dice que saluda desde Tijuana a Gustavo Adolfo Bajo Rubio a Alberto Ochoa que dice que falleció Vicente Rojo pues y que están tristes pues me parece razonable que haya tristeza sobre todo porque era un gran artista y una excelente persona yo tuve la posibilidad de conocerle y de tratarle a través de Octavio Paz y también de escribir incluso sobre su obra y me parecía un artista excelente un diseñador tremendo una figura cultural insustituible y es uno más de esa gran generación de artistas que evidentemente por la edad ya fueron desapareciendo y al que yo siempre asociaré a aquellos momentos en los que me vi siempre con él salvo en una ocasión me vi siempre con él en el contexto de Octavio Paz Alejandro hace saluda José de Castro dice Galicia brilló en los 80 Atlántica Menchulama Santón Patiña Correa Corredoira bueno los he mencionado verdad en un momento dado de mi intervención supongo que lo escribías antes de que los nombrara saluda desde Chile Lioar 11 Ancainz saluda Juan Mendoza también lo hace desde Uruguay Andrés López también Corco Un saludo a Ucnor saluda desde Ciudad Juárez en México un saludo a los amigos mexicanos que siempre estáis tan atentos aquí al canal deseando que pase la pandemia y poder vernos nuevo por México Juan Manuel Rodríguez Rego saluda desde Cudillero un saludo a los amigos de Asturias bueno tierra que quiero a un nivel que que ni imagináis Brad Woody Jordan dice el pintor Luis Gordillo lo hice un personaje en una de mis novelas un artista muy influyente influyente a tope es decir un artista que hay un gordillo setentero hay un gordillo ochentero de los 90 y ya del siglo XXI el libro que le hizo Dan Cameron sobre el gordillo post gordillista o el gordillo que vuela solo ya cuando deja de ser solamente un referente nunca lo fue solamente eso para los artistas de los 70 el libro que le hizo Cameron me pareció crucial y bueno sobre gordillo he tenido también la posibilidad de escribir en muchas ocasiones y tengo incluso obra suya para mí es un artista que no deja de ser un auténtico maestro un referente absoluto Raúl Galán saluda a este Bilbao Winden Maller poniéndose al día con los vídeos Foucault y dice que es conecto en directo por supuesto Germán Berger un libro para regalarme te anda buscando un saludo desde Pucela dice un libro para regalarte te anda buscando me saluda me saluda este Pucela un libro para regalarte te anda buscando bueno pues ya me dirás qué es o qué libro de qué libro se trata Patricia Nieto Silva saludos aquí en Madrid María Adeu un abracico desde Graná un saludo a los amigos granainos y a ti particularmente Unerso Mescolanza saludo desde Asturias también otro amigo desde Asturias saluda Juan Manuel Rodríguez Amaro entra en el directo David Méndez saluda desde Palmas desde La Palma desde La Palma en Canarias bellísima isla y Guillermo saluda desde La Vera bueno desde mi tierra aunque yo no soy de La Vera pero mi familia sí hay mi tía nació en Aldeanoda del Camino y un saludo de Daniel Verbis al que te he mencionado Daniel como digo un pintor verdaderamente excepcional en mi opinión uno de los mejores pintores españoles contemporáneos también he tenido la posibilidad de escribir sobre él un texto largo para su exposición en el Dados y me parece que su ausencia en esta exposición es incomprensible es absolutamente incomprensible que no esté incluido en la exposición de hecho el otro día encontrándome con un antiguo galerista suyo con Alberto de Juan me dijo hablando de esta exposición le dije ah porque me preguntó ¿ha sido a ver la exposición? le dije sí sí me ha parecido malísima hombre y él no dio su opinión con la boca chica pero le dije es que me parece increíble los excluidos y antes de que yo dijera ningún nombre me dijo sí es absolutamente alucinante que pueda hacerse una exposición sobre pintura contemporánea en este momento y se deje fuera dice un artista con el que yo he trabajado y me dijo como verbis y realmente dije bueno fantástico por lo menos mira ha trabajado ha dejado de trabajar pero tiene por lo menos la dignidad de darse cuenta de que no puede faltar ese pintor es decir que es de esas veces que se sienta uno y dice vale vamos a hacer una revisión de la pintura de la escultura de la música de la poesía del teatro si es que no puede hacerse sencillamente cuando a mí estas exposiciones de carácter generalista de carácter histórico a mí no me gusta hacerlas es decir que yo no me meto en estos embolaos y que cuando a veces me las han pedido pues escurro el bulto y hago exposiciones de otra manera buscando otras formas de seleccionar pero cuando tienes esa cuestión de voy a hacer una exposición sobre la renovación de la pintura contemporánea española en un museo en Castilla y León amigo mío un poco de rigor histórico amigo mío una atención a lo que ha sucedido es decir no es claro que tiene que aparecer tu gusto sí el del comisario y tu particular forma de entender la historia y de haberte manejado con lo que ha acontecido en un periodo de tiempo pero luego hay una cuestión fundamental que yo siempre he seguido es decir yo no me guío hay por amigos enemigos cercanos y no cercanos tengo que decir que haciendo el comentario de esta exposición en esta exposición de los cincuenta y tantos del medio centenar de artistas que hay es que muchos son amigos muy cercanos y seguramente me hubiese sido más fácil decir la exposición es excelente porque hay buenos artistas porque hay buenas obras además no tengo mala relación con el comisario es decir el comisario Manuel Navarro le conozco desde hace muchísimos años desde los ochenta hemos tenido una relación durante muchos años de complicidad nos hemos dejado de ver durante periodos de tiempo pero sencillamente es alguien a quien tengo con alta estima es decir y es alguien a quien no le deseo ningún mal ni tengo una animadversión ni tengo por qué traer polémica es decir él ha estado trabajando en sus líneas en sus medios de comunicación yo en los míos y sencillamente no hay ninguna fricción es más me encanta pensar que han puesto en marcha por fin el proyecto de hacer una exposición sobre Utrecht que es un artista que fue también un amigo queridísimo es decir que sencillamente chapó las cosas que está haciendo bien pero ahí también uno tiene que decir lo que piensa lo que cree y hablar con honestidad intelectual y en este caso sencillamente me parece un despropósito completo por los que excluye por los que incluye por la forma en lo que los incluye por la forma en la que pretende categorizarlo que es descategorizarlo absolutamente y sobre todo porque para estos viajes no son necesarias ni estas alforjas ni este momento aborricado o sencillamente carente de reflexión bueno David Méndez también saluda me dice Juan José Tejeda ¿conoces a un pintor gallego ya fallecido José Luis de Dios? no no conozco su trabajo Juan Francisco Casas Ruiz abrazos te agradece estar aquí en la expo de tiempos pandémicos sin poder viajar bueno por ejemplo también que decir del caso de los que se excluye también como sería el caso de Juan Fran que ya ahí entiendo que dirán no no ¿cómo vamos a incluir a Juan Francisco? porque dirán no no este no es pintor este es dibujante porque esa relación también entre cómo entienden ahí la pintura o cómo entienden la relación entre pintura y dibujo o cómo el trabajo tuyo es pintura pues pintura en la relación con el dibujo pues es que ahí ya ni he querido entrar es decir porque se deja fuera una tal cantidad de artistas que dices bueno pues mejor ni entremos vamos a plantearlo es decir hubo un momento que dije a lo mejor hay que hacer solamente un artículo que sea una relación de los incluidos y los excluidos pero no es una cuestión de quítate tú que me ponga yo sino de el batiburrillo es decir sencillamente vamos para adelante como los de Alicante vamos a meter unas cosas sí otras cosas no por ejemplo a mí me parece que un pintor excepcional es Pepe San León pero ni siquiera lo menciono en el artículo porque digo ya pero cuento de qué es decir o Carmen Calvo que es de otras décadas pero también se la deja fuera su concepción sí objeto fotografía pintura instalación pero es que me ha parecido sobre todo que es un prodigio de las cosas que se excluyen en categorías que no sirven para nada en ordenaciones históricas que qué sentido podían tener es decir el barullo el barullo por el barullo Rafael López Borrego dice Berbis es un gran pintor y admiro mucho su obra tendré que ir a Valladolid a verla no no Rafa que eres amigo que te diga una cosa no vayas a verla si lo que te interesa ver es por ejemplo obra de Berbis es decir Berbis no está está excluido es decir como otros tantos es decir Julio Pérez ¿qué opinión te merece Pérez Villalta? bueno esa es una pregunta para desarrollarla más en profundidad a mí lo he dicho en muchas ocasiones no me gusta su pintura pero vamos nada desde hace muchísimos años me asisto absolutamente alucinado a los rituales de conmemoración permanente de la pintura de Guillermo Pérez Villalta nunca me interesó me pareció siempre el colmo del pompierismo y sobre todo una pintura pues bueno verdaderamente calamitosa es decir pero calamitosa en todos los planos es decir me parece un fenómeno pues bueno de alguien que sí es interesante el discurso que se montó es decir se montó un discurso de soy una víctima la gente no me entiende salvo llevar el casco de medio huevo de Calimero todo lo demás ha sido hecho empecé a ver su pintura ya cuando vine a Madrid en el año 80 y no dejé de ver una y otra vez exposiciones de Pérez Villalta si una era mala la siguiente era peor era sencillamente una cosa de calamidad absoluta es decir todos los intentos de hacer una pintura posmoderna de volver sobre el mañerismo incluso aludir a la arquitectura de Rossi bueno ya he estado he visto también a veces en el edificio de Algeciras es decir he podido ver de cerca sus intentos arquitectónicos verdaderamente demenciales es decir una cosa absolutamente la catástrofe total es decir ni la casita de chocolate de los cuentos es decir algo verdaderamente nauseabundo pero luego ya esa pintura con perspectivas aéreas por ejemplo esos cuadros del caballo empalmao y el jinete empalmao es decir todo verdaderamente de una sordidez una pintura figurativa relamida mala verdaderamente una cursilada integral y luego bueno pues ya cuando empezó a hacer esa pintura de elementos abstractos ornamentales ya dije bueno para el rastro es decir esto para que lo vendan en las tiendas con marcos de oro y realmente que vendan al peso esa pintura espantosa y luego no he ido todavía a ver la exposición de la sala de Alcala 31 de momento asisto verdaderamente maravillado a la corte de los palmeros es decir no veo más que artículos diciendo que es la maravilla absoluta vaya exposición más buena cuando se hizo la exposición de los esquizos de Madrid en el Museo Nacional Centro Arterreina Sofía yo creo que una de las razones para que aquello no estuviera todo lo bien que podía haber estado la exposición por cierto que era mucho mejor de lo que todo el mundo se imaginaba antes de haberla montado había una sensación se fue postergando la exposición años tras años director tras director es decir es un proyecto que fueron pasando los años tantos años pasaron que hasta falleció el comisario original es decir el comisario que la propuso que es quien seguramente podría haber hecho que la exposición tuviera mucha más efectividad y que realmente había vivido el periodo que era como ya hemos dicho Kiko Rivas pues fallece y en ausencia de Kiko Rivas pues son otros los que llevan adelante la exposición bueno y la llevan además con toda la digamos el entusiasmo que fueron capaces de meter en ella pero ahí yo creo que fue bastante impresionante el afán ocupador y el afán de capitanear y de ponerse por delante de todo de Guillermo Pérez Villalta y incluso pretender ser como el jefe de filas y bueno como nadie puede evitar las dimensiones expansionistas del narcisismo pues aquello fue de esa manera realmente el objetivo como ya dije o uno de los objetivos iniciales por parte de Kiko Rivas que era dar un lugar muy importante a Javier Utrá y en la exposición que también desafortunadamente fallece antes de que pueda ver qué lugar ocupaba en la exposición pues tal cosa no sucede luego y de hecho se meten en la exposición de los esquizos artistas que no tienen nada que ver interesantes pero que no tienen nada que ver que también se les da un espacio demasiado importante en la muestra y lo que se le presentó a Utrá pues no lo pudo ver Utrá pero seguramente no habría quedado nada contento si llega a ver cómo se sustanció su presencia en la exposición y ahora como digo en la de Alcalá 31 exposición sobre la que han escrito mis alumnos de la universidad pues yo ya hice saber que me encantaba que escribieran y encargué que escribieran sobre ella siendo un autor que a mí no me interesa yo de cuando en cuando he soltado a veces un tuit en Twitter así pues rápido en plan malvado diciendo que me parecía uno de los peores pintores de los peores pintores de los supervalorados es decir de los que están supervalorados y él creo que tiene una gran ventaja él se defiende estupendamente escribe sus propios textos hace sus propias loas ataca a los enemigos ideológicos ideológicos estéticos considera que bueno que todo lo que hay por ahí es una gran bazofia salvo él que no es el árbitro del manierismo y es aquel que en su posición de antimoderno supermoderno y postmoderno pues sería quien estaría por lo menos evitando todo el disparate general pero bueno una vez que eso se dice luego se acude a ver exactamente qué es lo que pinta y me parece que no llega ni al nivel de historietista de cuarta regional es decir pintor que no me interesa nada es decir que me parece realmente muy malo y aquí en la exposición se incluye un cuadro de antiguo y piezas antiguas de una pieza antigua de Guillermo Pérez Villalta que es un cuadro de estos tal vez de los menos malos de su trayectoria y que es sobre todo una obra de estas raras porque pintó cosas raras eso no cabe ninguna ninguna duda y está en las inmediaciones de su cuadro se encuentra una obra de Carlos Franco que a mí es un pintor que me encanta y realmente la obra que sacan de Carlos Franco pues cuando la vi dije madre mía pero si de Carlos Franco hay ¿qué diría yo? pues varios por lo menos un centenar o más de obras disponibles de Carlos Franco mucho mejores que la que se expone es decir que la que se expone pues no me parece ni relevante ni da una imagen interesante de lo que es el artista de Carlos Franco está una pieza que se llama Mujer y los perros del año 73 si es porque es una pieza histórica que está además en el propio museo acrílico sobre lienzo de 94 por 142 pero bueno una obra que yo hubiese pensado mejor en un cuadro actual que está pintando hoy Carlos Franco y sencillamente se podía presentar una obra pues de esas potentísimas y excelentes en el caso de Guillermo Pérez Pivialta es un personaje matando a un dragón una pieza un acrílico sobre lienzo del 77 también del museo del patio herreriano y es una figura pues bueno de un caballo verdad ahí alado y de un personaje en pelotas con una bueno con una anatomía una pierna para acá otra pierna para allá no sabemos si está haciendo una clase de pilates en Noruega y luego por debajo un suelo de damero pues en una de esas cosas de intentar hacer una perspectiva que le queda el gran churro y la gran cagada y luego el dragón de colorines bueno una cosa pues dirá uno no no aquí está detrás el mañerismo y la psicodelia vale perfecto lo que está es un cuadro que es una castaña pero vamos una castaña pilonga pura y dura turrón de jijona marquetería sin asideros es decir no puedo con él es decir no puedo con su pintura y realmente es que me parece malo de solemnidad luego hay alguien me pregunta goteleo pared lisa bueno eso está bien lo de goteleo pared lisa porque es otro artista que a mí me encanta y que no es un pintor pero que tiene algún cuadro excepcional es Domingo Sánchez Blanco también de Salamanca y que tiene sus famosas lecciones de pintura en las que aplica goteleo y esas lecciones de pintura en una de ellas es una máquina de goteleo echándole goteleo por encima que eso se hizo en el espacio morán en el valle del jerte y la otra es una lección de pintura de Nacho Vidal eyaculando en la pared de la valla espacio mínimo por tanto goteleo pero goteleo de este tipo y por otro lado dicho esto yo no soporto el goteleo por tanto pintura lisa y si es posible pared estucada que queda siempre maravillosa Emilio Verilla dice buenos días y saludos para todos Alfonso León buenos días Fernando estaría en la presentación del libro Luis Palmero estarás saludos desde la macronesia ultraperiférica tricontinental pues me parece interesante decir aquí algo al respecto Alfonso si sigues conectado no voy a estar dado que no había presupuesto o no encontrar un presupuesto para que acudiera a la presentación es más se me ha informado de que existe la presentación pero el acto me parece un poco raro es decir soy el autor de la monografía se entiende que se presenta un libro tendrá que acudir el autor del libro pero no han anunciado como si fuera a estar pero en realidad es que ni siquiera salvo que yo vaya nadando hasta la palma de Gran Canaria y creo que el océano pues no queda no tengo yo la resistencia para hacer ese momento de exhibición de mis artes natatorias o bien voy alquilo un jet y voy en un vuelo privado pero tampoco creo que sea ahora algo posible y tampoco mi economía me lo permite por tanto no voy a estar especialmente porque tampoco la institución ha sido capaz de encontrar el presupuesto o no consideraba que fuera necesario buscarlo y por tanto la presentación se hará no sé de qué manera yo he propuesto hacer un vídeo y mandar un vídeo pero realmente estoy con una sensación bastante extraña agridulce con respecto a la presentación Javier G dice he llegado tarde ¿cuál era la exposición? la exposición de la que estoy hablando es esta que se titula Pintura Renovación Permanente bueno esta idea de la renovación permanente el título parece como de un partido político es buen título para ciudadanos pintura renovación permanente en Castilla y León antes de la moción de censura Pablo Marquet dice ya no hay artistas españoles con la fuerza de tener frente al resto del arte internacional pocos Santiago Sierra y Miquel Barceló además en España no hay apenas coleccionistas la cosa anda chunga chunguísima pero sobre todo se habla mucho es que incluso aquí en la hoja de presentación de las primeras se acusa de los 80 de atender a los foráneos que inventen ellos es decir atendían a los foráneos no era jodido pues habrá que atender a los foráneos y habrá que atender a los contextos internacionales o globales y esa idea de que hubiera algo que tuviera que ver solamente con tu pueblo lo que sería una moral de campanario pues me parece que no aporta nada Emilio Belilla Cesepe evidentemente toda la pintura también de los 80 y esa pintura asociada con la movida Javier de Juan el hortelano Cesepe todo eso también se excluye se excluye sin tampoco en muchas ocasiones decir por qué ahora Cesepe ha habido una cierta reivindicación de Cesepe y sobre todo de Cesepe vinculado a ciertas relecturas de la movida como sería también bueno cómo pensar a Cesepe y el cómic o el cómic alternativo en esos momentos a mí es un artista que tampoco me interesó mucho aunque tengo que decir que me parece que Cesepe es mejor artista que alguno de los artistas que están incluidos en esta exposición pero yo no incluiría ni a Cesepe ni haría una revisión de los 70 ni siquiera descartaría los 80 sino que habría hecho creo que lo que es necesario es hacer una exposición de pintura de qué está sucediendo ahora si es que hay una renovación permanente o hay un cambio disidente o hay un aliento exponente o hay una manifestación convergente o hay un meeting disuasorio es decir qué pasa con la pintura pero hoy pero no volver a los viejos rockeros que además muchos de ellos ya no saben ni tocar la guitarra dice Pablo Marquetti la pintura española tendencialmente manierista de sí misma ni siquiera eso Julio Pérez dice cómo se entiende su presencia tan llamativa su presencia tan llamativa no sé Julio a qué te refieres con la presencia tan llamativa de la pintura o de qué imagino que sea la pintura dice hola me dice hola ¿dónde te sitúa? ¿dónde sitúa? ¿qué opinión te genera la nueva generación de fotógrafos fotógrafas de moda española? Gorka Postigo Eugenio Recuanco Juan Biosca Carlota Guerrero entre otros mucho bueno no te voy a atender ahora esta pregunta sobre todo porque estamos hablando de la cultura de los que mencionas algunos de estos fotógrafos son además amigos o los aprecio mucho como el caso de Gorka Postigo y me parece un fotógrafo excelente además el que traté especialmente cuando hice el proyecto de la exposición de Solaro Renzo de David Delfín con el que tenía en ese momento era su pareja Alberto Ochoa dice bueno si vas nadando mucho ánimo digo que no lo voy a hacer pero gracias por los ánimos Lorenzo Galgó que te parece el trabajo que están diseñando colectivos como Casantillón ¿qué opinas de la pintura de Manolo Quejido? bueno pues Manolo Quejido me parece un excelente pintor excelente artista una artista además que desde hace un tiempo pues tenemos escasas noticias es decir hace mucho tiempo que no sé nada de él y es un artista además al que pude tratar al que al que traté por ejemplo mucho en los 80 y también en los años en los que con otros fundó Cruce he podido ver muchísimas exposiciones de Manolo Quejido por ejemplo recuerdo la gran exposición que hizo con Kiko Rivas como comisario momento además de grandes desavenencias entre Kiko Rivas y Juanel Bonet en el Centro del Carmen en el Instituto Valenciano de Arte Moderno también recuerdo por ejemplo presentaciones como cuando se presentó el libro de pensamientos la pintura sobre las flores los pensamientos de Manolo Quejido con texto de Miguel Cereceda en la Galería Buades un día de masa al que acudió a la presentación Leopoldo María Panero es decir tengo muy muy buena opinión de la pintura de Manolo Quejido y de él y también incluso de sus singulares teorías del desarrollo de la historia de la pintura además también he podido tratar y han sido alumnos ha sido alumno mío uno de sus hijos es decir tengo muy buena opinión de Manolo y además es un artista al que me parece que se le deberían y se le podrían haber hecho más exposiciones en los últimos tiempos y sobre todo bueno hay partes de su obra muy valoradas y muy presentadas como sea El Taco es decir es un artista y hay cuadros de algunas épocas un artista también muy capaz de renunciar a ciertas formas de su pintura para hacer cambios para experimentar en otros terrenos en otros territorios es decir alguien que yo creo que ha sido este sí un pintor con esa cuestión de renovación permanente es decir ha estado revisando y reconsiderando su concepción de la pintura constantemente escabulléndose de una inercia de una rutina de un manierismo de un saber hacer y ha dejado realmente a lo largo de toda su trayectoria muy larga que incluye partes hasta de investigación poético-experimental ha ido dejando una serie de obras muy importantes y yo creo que es un artista sobre el que se debería volver y se debería hacer una gran revisión una gran exposición de Manolo Quejido yo creo que el museo el Reina Sofía o museos como el MACBA algunos museos sí que le deberían una exposición a Manolo Quejido de reflexión sobre lo que ha hecho como también a pintores a mí me apasiona por ejemplo la obra de Chema Cobo ya ha hablado de Carlos León de otros muchos a los que sí creo que se les debería hacer una muy buena sería muy oportuna una revisión de su obra anda muy desaparecido dice Juan López sí que lo es cierto anda muy desaparecido es decir yo hace ya años que no tengo noticias suyas dice Julio Pérez me refería a P. Villalta en lo de su llamativa presencia que hay una muy llamativa presencia sí es decir Pérez Villalta frente a Manolo Quejido que lleva años desaparecido Pérez Villalta pues está muy muy presente es decir tiene críticos como Óscar Onso Molina que le gusta mucho su trabajo y además lo defiende muy bien y lo presenta y está trabajando muy a fondo sobre su obra pero Pérez Villalta no ha desaparecido se queja mucho es el rey del llorar no me hacen caso la gente solo apoya los conceptuales apoyan pintura mala tru 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 bueno pero está presente por ejemplo hay artistas como he dicho Murado que se los desconsidera y son pintores excepcionales por ejemplo también se ha dejado fuera de esta exposición a Jorge Galindo y a Felicidad Moreno que me parecen dos muy buenos pintores y Jorge Galindo me parece un pintor excelente que yo critiqué lo que hizo con Almodóvar pero eso era porque era una cosa que me parecía que no venía ni a cuento que era un disparate pero él como pintor independientemente pues hizo ya cuadros demostró en exposiciones excelentes que hizo por ejemplo en sus arranques en la galería Soledad Lorenzo y Felicidad Moreno como pintora también para mí es una gran artista que también está excluida de la exposición pero Pérez Villalta sí que está siempre en Candelero y sabe buscarse las maneras y ahí tenemos la donación que hizo al Centro de Arte Contemporáneo en Sevilla y la revisión que le hicieron y también la que le hacen ahora en la sal cada 31 es decir que está siempre dale que dale y realmente aparece ahí y mientras tanto dices vale pues este se queja mucho pero un pintor en mi opinión superior a él como es el caso de Chema Cobo pues este no parece que se le haga ningún caso y tendría más razones para quejarse que el otro que ha tenido pues mayor presencia y también pertenece ese momento que se dice no es que los 80 el éxito comercial Pérez Villalta ha tenido ese mismo éxito comercial y ha sido un pintor también del mercado y que ha estado totalmente metido en el mercado y que ha sido difundido y apoyado por ese mercado ochentero o es que no ha sido así es decir el decir otra cosa es sencillamente falsear lo que aconteció dice David Mende los 80 hubo grandes a mí me gusta mucho Campano excelente pintor sin duda Alberto Datas también lo es es decir muy bien señalado que es un pintor también olvidado y también de estos que quedan en lo periférico y se los olvida absolutamente y otros como José María Sicilia y Barjola bueno ahí tocas un tema que siento muy cercano es decir José María Sicilia es un pintor también que se le excluye porque pertenece a los 80 pero hay cuadros de los 80 y hay cuadros de Sicilia de los primeros cuadros y yo creo que incluso en el momento previo a meterse con las ceras es decir un momento en el que yo creo que esas exposiciones empieza a perder Sicilia un poco la intensidad de alguna de sus obras pero hay cuadros de Sicilia en su comienzo incluso en las primeras exposiciones que hace Consuelo Lorenzo que están entre lo mejor que se hizo en ese momento en la pintura española contemporánea y también si lo vuelves a presentar hoy tal vez sea de los mejores cuadros que se han pintado en el recorrido de los últimos desde los 80 para acá hay algunos cuadros de Sicilia que están entre lo mejor que se pintó y sin embargo se deja fuera y el otro que mencionas Juan Barjola en mi opinión es uno de los mejores pintores españoles pero de las últimas décadas y Barjola al que se le desconsidera absolutamente es decir Barjola recibió el premio nacional de artes plásticas ex ecuo con Guillermo Pérez Villalta los dos y realmente eso era demencial es decir Barjola y Pérez Villalta perdón un pintor y uno que no es pintor a ese nivel y el que tiene un nivel de gran pintor es Juan Barjola el que tiene un nivel en mi opinión de un pintor totalmente con el cohete de él mismo llorando y de los críticos haciéndole la ola no sabe por qué en su pura mediocridad es Guillermo Pérez Villalta es decir el grado de intensidad pictórica que tiene Juan Barjola no es comparable al que puede tener Pérez Villalta y Juan Barjola ¿qué es lo que sucede? pues que no tenía marketing él ninguno es decir era también un trágico un trágico y alguien con una experiencia vital pues verdaderamente dramática y también alguien con un contexto en todos los sentidos cercano familiar y tal pues tremebundo pero sin embargo cuando te paras a ver su obra y cuando haces una perspectiva de lo que pintó durante años Juan Barjola también una nueva figuración masacrada por la llegada de la otra nueva figuración porque ahí está también un pintor como Alfonso Fraile el otro día cuando hacíamos esta semana la entrega del primer premio que había organizado hoy es arte.com el premio al galerismo con el nombre de Soledad Lorenzo pues cuando intervino Guillermo de Osma Guillermo de Osma hizo una cosa que a mí me encantó que fue reivindicar a Soledad Lorenzo y mencionar que su primera exposición fue de Alfonso Fraile pero es que Alfonso Fraile es un pintorazo que también se le olvida y es un pintor que ya ni se lo menciona es decir se deja correr hay alguien que tenga interés en pensar o en echar una mirada a lo que pintaba Alfonso Fraile y a la importancia que tiene su pintura e incluso al diálogo que con la pintura Alfonso Fraile va a hacer por ejemplo Antón Lamazares pues no porque es más fácil recurrir a lo de siempre volver a poner a los mismos y darle vueltas al mismo calducho vamos a hacer otra vez un poco un recuelo es decir vamos a volver a hacer algo más si se puede con este hueso de jamón por más que lo hemos utilizado ya en el cocido en tantas y en tantas ocasiones pero mirar a aquellos que han sido desatendidos es decir ¿por qué no nos olvidamos un poco de algunos que los hemos metido en 400 exposiciones? Otra vez a Pérez Villalta otra vez vamos adelante con este vamos a meter un cuadro Pilloán muy buen pintor pero ¿podemos aportar algo nuevo sobre eso? No pues entonces por favor vamos a dar un poco de vuelta pero Alfonso Fraile Juan Barjola Juan Barjola hasta el último de sus días es decir pintando cuadros verdaderamente extraordinarios es decir yo conocí traté escribir sobre Juan Barjola y Juan Barjola las últimas exposiciones que hizo eran realmente de un pintor que estaba en la plenitud de sus recursos pictóricos haciendo cuadros sobre temáticas picasianas siempre se decía Barjola y Francis Bacon Barjola se ponía de los nervios es que yo creo que hay muchos cuadros de Juan Barjola que aguantan y esto ya es difícil aguantan al lado de los de Bacon y a lo mejor viéndolo resulta que hay cuadros de Barjola que son hasta mejores que ciertos cuadros de Bacon que pensamos que todo es bueno y algunos no están a la altura del mito que se monta en torno al artista por tanto gracias por mencionar a Barjola porque me parece que es un pintor verdaderamente excepcional un pintor verdaderamente buenísimo bueno había ahí pues también otras consideraciones dice hablando de dibujo y pintura recomiendo la serie sobre Walter Benjamin de Frederick Payac Manifiesto Incierto una mezcla muy curiosa de filosofía literatura y dibujo sí que es un libro muy chulo y bueno tal vez pueda más adelante en algún otro momento comentarlo en la sección de libros Juan José Tejada con todo respeto Fernando creo que deberías interesarte por la obra de José Luis de Dios pintor renzano le echaré un vistazo lo desconozco pero que está bien a veces estas cosas Juan Luis de Dios que estoy buscándolo en internet porque me lo plantean dos ocasiones no es José Luis de Dios o a ver que vuelve aquí José Luis de Dios sí yo lo estaba mirando mal lo estoy viendo y sí estoy viendo el tipo de trabajo que tiene bueno tengo que verlo más despacio es decir no querría emitir un juicio así a la carrera pero creo que es un trabajo me permite decir está interesante en cierto sentido pero no es un trabajo me parece a la altura de ciertos artistas que estamos comentando es decir gracias por darme la llamada pero lo primero que veo no es en ningún sentido o sea estamos Barjola Campano Sicilia es decir no es sencillamente un artista que tendrá una obra interesante pero ni tiene la fortuna crítica ni el lugar histórico ni creo que haya hecho la propuesta a la escala y a la altura de los que estamos mencionando bueno un saludo dice Raúl Ugalde la sede de Tauroma que es muy buena supongo que te refieres evidentemente a Juan Barjola y por último Simón Dante Lorenzón saluda desde Argentina bueno pues un saludo a vosotros como habréis entendido era únicamente una revisión de la exposición pintura renovación permanente que aquí lo tenéis y del artículo cada vez que lo saco se me caen los otros folletos supongo que aparecerá más adelante un catálogo de momento lo que tenemos es los distintos folletos que hay las hojas de sala que me parece muy bien como material para entender lo que ahí se planteaba y como digo hoy ha aparecido en el número de ABC Cultural mi comentario mi extenso artículo sobre la pintura bien vista que está acompañado al lado de un artículo de Francisco Carpio en el que oficio de luces oficio de sombras habla de Jorge Diezma José Díaz Jorge Diezma en Valverde del que hay unos cuadros un bodegón y también unas piecitas de este tamaño pequeñísimas en la exposición muy interesantes de José Díaz en de goma y de Jorge Galindo en Gelga del Vear que como hemos dicho Galindo no está en la exposición ni está ni parece que se le esperara pues nada después de casi una hora y media dejamos aquí el directo este dedicado a la cuestión de la pintura contemporánea española y a la exposición esta que se ha hecho en el patio relleno que como digo es una exposición que no me ha gustado el planteamiento sí algunas de las obras pero se trata de una exposición pretendidamente de tesis pero es una tesis sin tesis es una tesis que creo que no se sostiene por ningún lado que hace aguas y por tanto quería decirlo y comentarlo como dicen algunos sin acritud pero sencillamente esto es lo que pienso y esto es lo que así quiero dejar enunciado pues un saludo que tengáis buen día y nos seguiremos viendo aquí por el canal quiero comentar hoy mismo tal vez un libro que acabo de leer de Jorge Luis Marzo Las Videntes Imágenes en la era de la predicción que será lo siguiente que haga esta tarde bueno ahí seguimos cuidaros que tengáis buen sábado sí la espera Gracias por ver el video.